Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor A ustedes que me escuchan les digo Amen a sus enemigos Hagan bien a quienes los odian Bendigan a quienes los maldicen Y oren por quienes los insultan Si alguien te pega en una mejilla Ofrécele la otra también Y si alguien te quita la capa Déjale que se lleve también tu camisa A cualquiera que te pida algo Dáselo Y al que te quite lo que es tuyo No pidas que te lo devuelva Hagan con los demás Lo que quieren que los demás hagan con ustedes Si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿Qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes ¿Qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! Ustedes Amen a sus enemigos Háganles el bien Presten sin esperar nada a cambio Y será grande su recompensa Así serán hijos del Dios Altísimo Que es también bueno con los malos y los ingratos Sean compasivos Como también su Padre lo es Sálvanos Jesús No juzguen a otros y Dios no los juzgará No condenen Y Dios no los condenará Perdonen Y Dios los perdonará Guíanos Señor Ven a otros y Dios les dará a ustedes Dios los medirá con la medida con que ustedes midan Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz